Universidad en noticias. La universidad proyecta la información y conocimientos que produce a la sociedad. Se realizó el primer taller del proyecto Gestión de Residuos Sólidos y Recuperación de Materiales Reciclables, al cual asistieron personal de limpieza y maestranza de la Facultad de Ciencias Económicas, Biblioteca, SICUN, DAMSU y Rectorado. Este encuentro fue organizado por el Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo. Hoy estamos realizando el primer taller del nuevo programa de Residuos Sólidos Urbanos en el periodo universitario. La idea es generar una separación de residuos sólidos en origen. Ya hay un anteproyecto aprobado por parte del Rectorado y todas las facultades del periodo universitario. La idea de este primer taller y los próximos talleres que vamos a hacer durante el mes de noviembre y diciembre es incorporar a todas las personas que trabajan en maestranza y en personal de limpieza para que ellos nos sugieran cuáles son las modalidades de trabajo más óptimas para la separación de residuos en origen. Es decir, que van a ser todos los usuarios del predio. De esto hablamos tanto estudiantes como personal de apoyo académico y usuarios en general que pasan por el predio universitario diariamente. La dinámica de los talleres está estructurada en tres partes. Una primera parte en la cual se hace un diagnóstico participativo. Allí se generan comisiones y se tratan los problemas que existen, cuáles son las causas de estos problemas y cuáles son las soluciones de los problemas del manejo actual de los residuos sólidos urbanos. Luego hay una segunda parte en la cual se trabaja con los recipientes que se van a colocar dentro de las universidades y en el predio universitario en general, en los exteriores. Bueno, y el personal de maestranza y de limpieza de las distintas dependencias evalúa estos recipientes, nos hacen recomendaciones sobre la ubicación, el tamaño y luego una puesta en común con lo que se ha hecho, se ha trabajado en el taller. El sentido de esos talleres, en este proyecto de la universidad donde se trata de la gestión de residuos y separación de productos reciclables, los que realmente pueden indicarnos cómo avanzar en esto, cómo arreglarlo, cómo ordenarlo, es la gente, son las personas que trabajan a diario con los residuos, son las personas que trabajan en maestranza y son las empresas encargadas de afuera de trabajar en la limpieza. Entonces lo que tenemos que hacer es de ir de un edificio a otro edificio, ver en cada piso, consultar a las personas cómo manejan hoy día estos residuos. Y son ellos que saben dónde están colocados los recipientes hoy día, si son funcionales o no. Lo que tratamos de evitar es un proyecto que está impuesto por la autoridad de la universidad, sino que debe ser un proyecto que está diseñado de las personas que trabajan en eso.